La verdad voy a terminar con el punto clásico de verdad. Esa es la única canción de espíritu que merece la pena. Y es medio una mierda. Es medio una mierda, o sea que... Sino esforzada y abarcada. Se llama salda. Eso sí, eso sí, verdad. Se llama salda. Te lo digo, si te vas yo me tiro. Te lo digo, si me dejas me pego un tiro. Te lo digo, voy a dejar de ser tu amigo. Te lo digo, te lo digo, te lo digo. Esto ya no es divertido. Te lo digo, ya que si no quieras dormido. Te lo digo, te lo digo, por última vez. Cuéntame qué es lo que ves en él. Sé que tú dirás que yo no había dicho nada. Que es una sorpresa, que no lo esperabas. Que cómo puedo ser así, que solamente pienso en mí. Te lo digo, esto ya no es divertido. Te lo digo, te lo digo, ya que si no quedas conmigo. Te lo digo, te lo digo, voy a dejar de ser tu amigo. Te lo digo, te lo digo, te lo digo, te lo digo. Que cómo puedo ser así, que solamente pienso en mí.